¡Ándale! Siempre fuiste mi destino, una piedra en mi camino Y aunque no puedo olvidarte, he dejado de quererte Deja de seguir mi camino, me muestra ya tu presencia Deja de seguir mi camino, que eres una flor ya marchita Deja de seguir mi camino, me muestra ya tu presencia Deja de seguir mi camino, que eres una flor ya marchita ¿Y tú qué más puedes decir, qué más puedes pedir si todo te he dado? ¿Y tú qué más puedes pedir, qué más puedes decir si fui engañado? Deja de seguir mi camino, me muestra ya tu presencia Deja de seguir mi camino, que eres una flor ya marchita Deja de seguir mi camino, me muestra ya tu presencia Deja de seguir mi camino, que eres una flor ya marchita Oye, esa guitarra Oye, dale sabor Mi sonido candela De Francisco Flores ¡Upa, upa! ¡Eche! Para mi compadre ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! ¡Upa, upa! Siempre fue ese mi destino Una tienda en mi camino Y aunque no puedo olvidarte He dejado de quererte Deja de seguir mi camino, me muestra ya tu presencia Deja de seguir mi camino, que eres una flor ya marchita Deja de seguir mi camino, que eres una flor ya marchita ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué más puedes decir? ¿Qué más puedes pedir? Si todo te he dado ¿Y tú? ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes decir? Si fui engañado Deja de seguir mi camino, me muestra ya tu presencia Deja de seguir mi camino, que eres una flor ya marchita Deja de seguir mi camino, me muestra ya tu presencia Deja de seguir mi camino, que eres una flor ya marchita Motivate, 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 motivate Baila la carnal Baila la carnal Tepos Y ese famoso Pelucas Y todos los borrachitos de sabor ¡Ya se va!